Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablaros sobre cómo atraer caracoles o sobre cómo, dónde encontrarlos si los queremos tener como mascota. Necesitamos tres cosas muy sencillas. Una botella de agua vacía, una teja o un trozo de madera plano donde se puedan esconder los caracoles debajo y un poquito de comida variada, en este caso es un variado de verduras. En el jardín podemos excavar con una pequeña pala o con lo que tengamos a mano un pequeño agujero para meter ahí dentro nuestra botella de agua sin el tapón, que la botella esté vacía. La cubrimos bien de tierra por encima para que no se mueva y para que quede todo a ras de suelo. La cubrimos entera menos la boquilla. Esta tiene que quedar abierta. Cuanto más abierta esté la boquilla, mejor. Y metemos un poquito de las verduras que tenemos para que sea esta nuestra trampa de caracoles ya que queremos que estos se cuelen por ahí dentro y queden dentro de la botella o debajo de la teja que vamos a colocar ahora después de meter la comida. También dejamos un poquito de comida en el suelo que esté cubierto por la teja. Lo ponemos encima, lo cubrimos todo con la teja y lo dejamos así. Los caracoles siempre buscan sitios que sean oscuros, húmedos y que estén lo más resguardados posible para evitar así a los depredadores. Con lo cual este sitio será perfecto para que se escondan y además le tenemos un regalito ya que le hemos puesto un poquito de alimento. Después lo que tenemos que hacer es humedecerlo todo bien, regarlo todo por los alrededores y regar bien el sitio donde hemos puesto la trampa para los caracoles y dejarlo esperar toda la noche hasta que alguno acuda y a la mañana siguiente ya vemos si ha ido alguno a comer la comida que le hemos dejado ahí. Como podéis ver en el vídeo ya no había nada de comida y había solamente una pequeña rumina de collata ya adulta. En la zona donde puse esta trampa para los caracoles solamente hay ruminas de collata. La del vídeo donde está la trampa no la cogí porque ya tengo muchas que cogí porque tenía el caparazón roto y me han criado así que esa la dejé en libertad. Si no acuden los caracoles al haber humedecido el ambiente podemos esperar a que sea una época de lluvias que se humedezca todo el ambiente en general y entonces poner esta trampa tan sencilla en nuestro jardín. Como ya sabéis por mis otros vídeos los caracoles necesitan una dieta bastante equilibrada no pueden comer solamente lechuga tienen que comer entre otras cosas verduras y frutas además de su pienso para que les aporte el calcio. Lo podéis ver en todos los vídeos que tengo hablando sobre ellos en mi lista de reproducción sobre los caracoles. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle un buen like y suscribirte a mi canal. Un besazo y hasta la próxima.